Señora, ¿qué estás buscando, viste? Aquí no hay Abre la caja del regalo de Anne Oh, ¿qué carajos es eso? Pero bueno, acaso parece mi primo Buenas, buenas ¿Pero qué vergas es eso, tío? O sea, mejor Eso no estaba abierto, mamón huevo, o sea ¿Y el muñeco? ¿Y qué tengo que hacer yo? Y venía a la brisa y me la apagaba Y venía a la brisa y me la apagaba ¿Qué quieres, mondongo? Aquí no vendemos nada Apágame, mamá, bicho, para que tú veas cómo te voy a apagar la vela del corazón Tarea de papá 1 Ordena el sofá, y si no quiero, yo lavo las platos, hazlo tú Limpia la habitación grande, hazlo tú Limpia la cocina, vete al carajo Saca la basura, eso es maybe ¿Y qué carajo corrió por la cocina que ni siquiera me di cuenta? Ajá, mira, pero, voilà ¿Cuándo demonios esa mierda llegó ahí, tío? Yo no quiero entrar ahí Yo no quiero, yo no quiero entrar ahí Men, men, yo no quiero entrar ahí Ábreme la puerta, mamá, huevo Ábreme la puerta Te tardaste No hay nadie, ok No hay nadie, ok Ándate pa'l carajo ¿Qué hice, qué hice, qué hice? Del susto se re todas las aplicaciones Tíralo Obviamente tienes que tirarlo con la basura Hola, bebé No hay Me salió Hola ¿Qué es el culo, bota caca? Pero yo no te tiré No llores Juega Vete a jugar con tu madre, güey O sea, yo no soy ningún juguete de nadie Yo no, yo, yo, yo Men, bájale la radio ¿Quién es? ¿Qué quieres? ¡Mamá huevo! Tres, seis, cinco, cuatro Tres, seis, cinco, cuatro Oh Ok No era tan difícil de todos modos Pensé que iba a ser ¡Ay! ¡Me cago en tu madre! Necesitas una cortapernos La escondieron a... Me cago en su madre Tío Tío, ya me estoy asustando Y no, no es nada lindo No va a salir nada Ah, qué bien No sale nada entonces ¿Y esto? Hola Ah Hijo de la gran Hijo de la gran Ya tenemos que salir de la casa Por fin Ahí le digo Ok So ¿Cuántos ya llevamos? Señora Señora Yo apenas soy un streamer Pequeño Men Yo apenas acabo de empezar el juego Dame chance ¿Sí? Por favor No seas así Vete Una vida Una, men No, no Disfrútala O sea Ok Señor ¿Por qué me hiciste tan pendejo? La verdad No creo que vaya a hacer un jumpscare Ya Ya estoy más tranquilo Ok ¿Vamos a regresar? Vamos a regresar ¿Te quieres ir tú? Vete confianza ¿Eh? Vale, vale Bueno, por lo menos ya no está No creo que vaya a salir otro jumpscare Si ya salió uno No va a salir otro Tengo fe Tengo fe Tengo fe Dios te castiga No soy yo Dios te castigara No soy yo Porque si yo te castigo Te voy a dar duro ¡Gracias!